Bueno, una recomendación para el fin de semana, que ya se vienen los shows, la actividad. En este caso, una banda Beatle, oriunda de aquí de Rosario, una banda que no tiene muchos años, al menos haciendo esto, haciendo covers de los Beatles, tributo en realidad, se llama Beatle Love y se va a estar presentando en el Centro Cultural Parque de España. Han sido los ganadores de la semana Beatle de Latinoamérica, a nivel Latinoamérica, una de las dos bandas ganadoras que se fue a Liverpool, ganadora de Latinoamérica porque son más, pero ellos fueron representantes, hicieron 12 shows, dando vueltas incluso en The Cavern, allá en el original, digamos, y este sábado van a estar aquí en Rosario, en el Parque España. Estuvimos hablando con ellos. Sí, muy cortito, pero muy intenso. En el 2013 participamos en un concurso en el bar The Cavern, en Buenos Aires, y bueno, ganamos el concurso y el premio lo fuimos a recoger a Liverpool. Fueron 12 shows. 12 shows en distintos lugares, todos en Liverpool, en el mítico The Cavern, en hoteles, en distintos lugares donde se hace la convención Beatle y está gente de todo el mundo. Todos tenemos una trayectoria, pero la idea partió de Armando, que es el bajista y cantante, y él nos convocó a todos. Y bueno, y así fue que empezamos, no para participar en el concurso, sino que empezamos a hacer la música que nos gusta, que escuchamos toda la vida, y a partir de eso surgió lo de participar en el... Es más, fue anotar a la banda para el concurso y todavía no habíamos hecho un solo ensayo. En una intimidad, de paso, dicho sea de paso. ¡Gracias! ¡Gracias!